Hola, amigos del canal. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas por ahí? Espero que estés preparado para una nueva historia. Hoy hablaremos de un joven de 21 años que tomó una decisión por la cual fue noticia en todos los medios digitales. Él se llama Dan White, es inglés y después de dos años de tener una relación con Kearney Davis de 19, pensó que era el momento de cortar, ya que el amor se había esfumado. Pero lo anecdótico e increíble sucede un día después de hacerlo, porque a la joven despechada le tocan 72 millones de euros en la lotería. Si retrocedemos un poco en su relación, la joven pareja compartió la etapa más difícil de la vida de ella, puesto que su madre luchaba contra un cáncer y él se convirtió en su mejor apoyo. La mujer logró vencer la enfermedad y Kearney Davis y su hermana decidieron celebrarlo comprando un cupón de lotería. Sin embargo, Dan White, que quizás quería haber roto la relación antes, pero esperó hasta que la situación de la madre estuviera solucionada, no decidió comprar un cupón, sino cortar de forma definitiva y ahora se arrepiente. Por si fuera poco, Dan White vive al lado de Stephanie Davis, la hermana de su ex y de su novio Steve. Este otro joven fue bendecido con un buen pellizco porque la madre, tras recuperarse, ha decidido darle 12 millones de libras por la fidelidad a su hija y el apoyo que ha supuesto para la familia. Así pues, ahora tendrá que vivir viviendo al lado de su casa como el que era su cuñado. Ha recibido 12 millones de libras por haber seguido al lado de su hija como él hizo hasta el día en el que la madre se recuperó. Dan White, lejos de aceptar que dejó a la hija y que la madre no le va a dar ni los buenos días, ha aprovechado una entrevista con el periódico Soul Wells Echo para dejar creer que podría darme un millón por cada año que estuve con ella. No le diría que no. El joven ha reconocido que incluso sus amigos bromean con lo tonto que ha sido y con que ahora mismo podría estar viviendo una nueva vida de lujo y dinero. ¿Sabes? En parte debió haber sido un shock para este joven, pero por lo que vemos en la historia, él permanecía con ella por pena, por lo que tendría que haber sido honesto con ella y con él mismo y por ello haber cortado mucho antes. Lo positivo es que ella ganó la lotería después y él no tuvo la tentación de quedarse con ella por el dinero, porque si hubiera sucedido es algo que se hubiera arrepentido toda la vida. Si te gustó el vídeo te invito a que lo compartas con tus amigos, agradezco vuestros likes y comentarios y les mando un abrazo fuerte y les deseo buenas noches. ¡Gracias!